Atención que se viene con la pelota central, está Marco Rubén dentro del área. ¿Qué pasó con Rubén? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Marco Rubén y Funes Mori? ¿Qué pasó? Se toma el rostro como si algo pasó en el área. Mira Marco Rubén, mira en línea. ¿No lo viste el codazo? Esto es lo que le dice Marco Rubén en línea. Cordén le grita también a verlo. ¿Qué pasó Fabri? Sigamos a Marco Rubén. Tremendo codazo de Funes Mori. Es penal y roja, pero además está amonestado Funes Mori. Sígalo a Funes Mori, cruzando la media luna. Ahí va Funes Mori. Un codazo sobre Marco Rubén adentro del área. Era penal y era por supuesto tarjeta roja para el defensor de River.